El diagnóstico de la enfermedad de mi hijo, de síndrome de alcoholismo fetal completo, fue para nuestro conocimiento, para que nosotros pudiéramos actuar en el 2014. El meu fillal va a diagnosticar al Jane del 2021, cuando tenía 18 años. Nosotros notábamos dificultades de aprendizaje, notábamos impulsividad, muchísima movilidad, falta de control. El veía muy infantil, muy poco compromiso, sin ninguna responsabilidad sobre sus actos. No correspondía a la edad que tenía, al que feía, al que decía, como actuaba. Y eso me llevó a buscar ayuda para saber qué le pasaba. Por una banda podía ser un TDAH, por otra banda podía ser ser autismo, pero no es 100% eso. Clar, fins que no vaig arribar al diagnóstico final va ser impossible entendre qué pasaba. Al diagnóstico llegamos con pruebas neuronales, psicológicas, físicas, físicas en el sentido de sus medidas, de sus percentiles. I quan vaig preguntar, bueno, però quins nanos deriven cap a fer aquest diagnòstic, què fan, com es comporten, vaig dir, és que això és el meu fill. I tampoc téne una medicació farmacològica. O sea, és molt dur, és molt dur. Per ells és molt important saber que no és culpa seva, que no és que haguen les coses mal. És que no entienden, a lo millor, com a fer-las. És que no tenen la capacitat de fer-las millor. Parece que t'entienden, si es que tienen una puesta en escena muy positiva, pero luego te das cuenta de que necesitan frases cortas, mensajes claros, rutines. Jo em vaig sentir malament perquè tenia l'esperança que fos algun trastorn psicològic, que ell pogués recuperar base de teràpia, base de, no sé, de teràpia de grup, de teràpia individual. El que em va deixar molt tocada va ser saber que no tenia cura. Però bueno, quan vam sortir d'allí, ell mateix em va dir, el meu fill, em va dir, per fi sé el que em passa, perquè no sabia què em passava. Convivir con el TEAV es 7-24. Si no estás físicamente tienes que estar localizable. Mi hijo para cosas tan sencillas como ponerle un bocadillo. Si no, él no se lo hace. Se olvida de ciertas cosas. Ahí tienes que estar recordando constantemente. Rutinas tan de día a día, de aseo, de cuidado personal, de alimentación. Luego, él tiene sus rutinas muy marcadas y esas las sigue. Pero tomar iniciativas casi cero, ¿no? S'han de posar límits, s'han de posar pautas, pero les costa molt acceptar-ho. Es muy complicado. Es muy complicado porque con la edad se vuelven agresivos, hasta que violentes. Todo lo veuen como un control, no como un ayud. Necesitan tener reconocida la discapacidad y en muchos casos la dependencia. Y eso es otro de los muchos trámites que a las familias nos cuesta dar. Parece que les pongamos etiquetas, quitemos etiquetas. No son etiquetas, son necesidades a cobrir. Cuando estás en un nano en TEA, necesitas mucho suporte. De la familia, si en tienes. De los amigos, de los amigos, de los adultos, diguéssim, también que los amigos de ellos entenguen que tienen unas necesidades determinadas y, sobre todo, necesitarías ayuda pública. Nosotros hemos tenido muchísimo apoyo y muchísima fuerza en el entorno educativo, 100%, pero no todas las familias tienen esa misma suerte. Hay mucho rechazo. Hay una lesión cerebral y esa lesión cerebral no se gestiona ni con mayor ni con menor mano dura. Al revés, se gestiona con recursos adecuados, con recursos cognitivos conductuales, con establecer cuáles son realmente las posibilidades. Detectemos pequeñas, pequeñas, vayamos buscando qué, cuál es la diferencia. Cuando uneixes adopción, Paísos de l'Est, y maduresa, irresponsabilidad, eso en dosis, diguéssim, en tals percent baixos de diagnóstic, ves a un metge, a un especialista. Necesitamos diagnósticos precoces para nuestros hijos, es lo que nos marca la diferencia entre el éxito o el fracaso.